Estamos de vuelta amigos televidentes y radio escuchas de Viva Mejor. Vamos a contestar una pregunta que tenemos en espera. Hola, muy buenos días. ¿De dónde nos está llamando? ¿Aló? ¿Hola? ¿Se fue la llamada? ¿Hola? Ok, parece que se fue. Doctores, en este bloque quiero que ustedes nos expliquen un poquito más cómo podemos hacer para prevenir tener infecciones vaginales y si ya la tenemos que hacer para cortarlas y que esto no se haga crónico, Jessica. Bueno, para prevenir una adecuada higiene, eso es importante como ya lo hemos venido diciendo en el transcurso del programa. La ropa fresca es importante más que nada en este clima. Los interiores de algodón. No de licra. No de licra. El jean. Como decía Fernando, si hacemos ejercicio tenemos que quitarnos esa ropa morada porque eso no nos hace bien. Mantenernos húmeda hace que los hongos de nuestro propio cuerpo y de la misma flora vaginal aumenten el número y sanos que produzcan la infección porque estamos húmedos mucho tiempo. Bueno, ropa fresca, si tenemos alguna secreción que nos llame la atención, buscar la ayuda inmediatamente porque eso hace que podamos dar un diagnóstico y un tratamiento precoz y evitar que la infección se haga más fuerte y evitar las residivas posteriores. Perfecto. Ok, entonces, esas son las recomendaciones. Y ahora sí, vamos a contestar la llamada que tenemos en este momento al aire. Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿De dónde nos llama? Buenos días. Buenos días, mi nombre es Claudia, llamo de Río Guamba. Claudia, ¿cómo está usted? Díganos. Muy bien, gracias. Doctora, mira, mi pregunta es, es que a mí me han dicho que con una infección vaginal es bueno lavarse con vinagre blanco. ¿Eso es cierto? Ok. Y usted es colombiana por su acento, Claudia, ¿verdad? Sí. No me equivoco. Perfecto, la vamos a ayudar con mucho gusto. Encantada. Fernando, ¿quién de verdad, si esto es un mito, ¿no? ¿Ayuda el vinagre blanco? Es correcto, es correcto. El vinagre, la composición del vinagre es sobre todo ácido acético, ¿no? El ácido acético, pues, va a ayudar a acidificar la parte genital y sabemos nosotros que la parte genital tiene normalmente un pH ácido. Pero me imagino que eso, no directamente el vinagre blanco. Hay que diluirlo, por supuesto, hay que diluirlo un poquito y si una recomendación es que si en el momento agudo de la infección hay una intensa irritación de la parte externa de los genitales, en esos momentos preferiblemente no. No, porque le va a arder, pues, ¿no? Agua limpia, el secado correcto y ya posteriormente para incrementar un poquito las defensas, ¿no? Para volver nuevamente a tener el pH ácido de la parte genital, poderlo utilizar entonces el vinagre blanco. Perfecto, entonces si usted está en esta etapa aguda y está con mucho odor y quizás hay mucho enrojecimiento, evitarlo y dejarlo para después. Pero de que es bueno y surte efecto, sí, porque nos ayuda con el pH genital que hemos estado viendo. Tenemos una consulta en Facebook, Jessica, que quiero que nos ayudes con esta y vamos a leerla en este instante y dice, ¿qué examen es recomendable al tener mal olor en la vagina? Bueno, esto ya me había pasado hace no mucho tiempo y estoy nuevamente con ese problema. En el chequeo solo me mandaron óvulos. Bueno, como lo decía anteriormente, es importante si ya ha habido un tratamiento y no hay una buena respuesta, hacer un cultivo de la secreción vaginal. Por lo general, el mal olor es producido por una bacteria en especial, ¿no? Que es necesario el cultivo para poder ver qué germen tenemos y poder dar un tratamiento adecuado, dirigido al germen específico que está produciendo la molestia. Perfecto. Y tenemos una nota, amigos televidentes y doctores, que quiero compartirla con ustedes en este momento porque es muy interesante y vamos a verla. Por favor, producción, ayúdenos con la nota. Prevención. Una infección vaginal se puede prevenir siempre y cuando se mantenga una buena higiene íntima. También es importante conocer su zona genital para prevenir o detectar alguna señal de infección. Para mantener una buena higiene vaginal es recomendable. Mantener limpia y seca la zona externa de la vagina. Para eso debes lavarte diariamente con agua y jabón íntimo femenino que ayuda a mantener el pH de tu flora vaginal. No aplicar nada dentro de la vagina porque puede causar una irritación severa. No utilizar productos aromatizados ya que estos provocan infecciones. Usar ropa de algodón que ayuden a ventilar el área genital. Mantener relaciones sexuales seguras. Los aparatos de uso personal femenino como diafragma anticonceptivo o copa menstrual deben estar completamente secos al introducirlos. Interesantísima la nota. Bien, doctores, vamos a contestar una llamada que tenemos en espera. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? ¿De dónde nos llama? De Esmeralda. Ajá, qué chévere. La provincia verde. Hoy hemos estado solicitados desde allá. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Lo que pasa es que tengo una nieta de 10 años. Ajá, ya. Y la niña siempre sufre de como una infección, le sale una infección amarilla. Y eso me preocupa porque ella tiene 10 años y desde pequeña sufre de vida. Ok. No se preocupe que casualmente hemos estado diciendo que este tema de las infecciones vaginales ocurre desde niñas muy chiquititas y su niña pues no es la excepción hasta personas de edad ya mayor, ¿no? Adultos de tercera edad. Y bueno, le vamos a dar ciertas recomendaciones que ya las hemos dado pero se las vamos a volver a recordar. Jessica, ¿qué le podemos recomendar a esta abuelita que está preocupada por su dieta? Es primordial en las niñas, ¿no? Podemos hacer un cultivo de secreción vaginal. Se hace con un hisopo que es muy fino. Que no la va a lastimar a la niña. No la va a lastimar. Por lo general, como decía anteriormente, las infecciones vaginales en las niñas es bacterial. Entonces, luego del cultivo podemos tener el diagnóstico y tratarla con un antibiótico inclusive por bioral. Entonces, ellas van a estar bien. Y igualmente, el control posterior para chequear que todo vaya bien. Todo vaya bien. Ok. Entonces, tenemos su recomendación. Por favor, acudir a donde es un médico ginecólogo de confianza para que pues obviamente haga el examen necesario para poderle dar un tratamiento adecuado en este caso a su nietecita. Fernando, estábamos nosotros aquí hablando y tú me decías, quiero topar el tema del papiloma. ¿El papiloma virus nos da algún tipo de secreción, algún tipo de problema vaginal? Como para nosotros poder decir, chuzo, tenemos este problema. O el paciente, la paciente acude a la consulta por su control ginecológico y tú te das cuenta que quizás hay ese problema. ¿Cómo es el problema? Exactamente. Mira, Gilda, efectivamente el tema del papiloma es muy importante porque con Jessica conversábamos también de que estamos viendo cada vez más casos de infecciones por virus de papiloma en pacientes desde muy pequeñas. ¿Y clamidias también? Clamidia también. En todo caso, el tema con el virus del papiloma es que este virus tiene algunas características que son muy importantes, entre ellas que a veces el virus puede estar en los tejidos genitales sin manifestar ningún tipo de lesión, de sintomatología. Y uno se puede dar cuenta a través de un estudio de Papa Nicolau o una colposcopía, que es un estudio especial sobre el cuello del utero donde aparece. Y la paciente no siente nada. La paciente pudo no haberse enterado, no sintió absolutamente nada y sin embargo el virus puede estar presente. Acudió al control y ahí se dieron cuenta. Perfecto.